¡La fiesta ha comenzado! La magia está en el corazón. La magia está en el ritmo. ¿Ves esta capa? ¡Ja! ¡Digo, por Dios, qué sexy soy! No puedo esperar a entrar ahí. No sé qué voy a hacer, pero voy a entrar ahí. ¡Shaya! ¡Shaya! ¡Demonios! ¿Qué tenía que hacer? Nada importante debe tomarse en serio. La guerra está en el baile. Las consecuencias solo importan si no logro escapar. Nos ven bailar y creen que estamos locos. ¿Pero por qué ellos escuchan la música? Nuestra magia es furia. Es una canción a la que no puedes resistirte. Observo estos bosques y veo libertad. ¡Escucho la música! ¡Demonios! Olvidé por completo por qué estoy aquí. Solo soy tan salvaje como la magia. ¡La magia debe ser aterradora! ¡El amor debe doler! El éxtasis necesita un poco de miedo. Si no estás un poco asustado, no estás vivo. La magia es parte de la naturaleza. Los humanos se hicieron promesas. Más de las que recuerdo. No cumplieron ninguna. Los humanos hablan de sus tratados. Nosotros hablamos de sus mentiras. Hace mucho nuestra especie bailaba en las montañas como llamas. Ahora solo quedan los rescoldos. ¡Bailo porque soy libre! La única manera de comprender la magia es zambullirse en ella, moverse con ella, bailar y bailar. Los humanos lo llaman batalla. Es solo un baile. Me verán bailar. Después conocerán la alegría de la magia y su furia. Muy bien, Rakan. Haz que te observen. Y luego los quemas. ¡Van a recordar mi nombre! ¡Viviré por siempre! Me han maltratado desde que nací. ¡Está bien! ¡Todo muy bien! ¡Sigo vivo! Nombra a un solo genio que no esté loco. Solo intento vivir en el momento. No necesito nada. Solo el presente. Soy libre. Tengo a mi chica. Tengo una causa por la cual morir. ¡Eso es quien soy! ¡No se contengan! ¡Denlo todo! ¡Hora de comenzar! No necesito entender el plan. Confío en mi amor. ¡Es todo sucio y peligroso! ¡Por eso me encanta! Extraño a Shaya. Es una revolución. Y son grandes momentos. Solo recibes una pequeña chispa de locura. No debes perderla. ¡No puedo esperar a ver qué voy a hacer! Hay salvajismo en las abejas y en las flores. Es una violencia que los humanos no ven. Soy Bastaya. Nací de la magia. Este es mi destino. Le temen a la oscuridad. Le temen a la magia. Le temen al lugar de donde vengo. Para los humanos la magia es como el fuego. Para nosotros es como el agua y el aire. Los humanos afirman que es de ellos. Nos mantienen alejados y lo cubren en basura. No requiero de muchas palabras para decir la verdad. Nuestra gente está herida. Mi chica va a sanarlos. No quiero un mundo que sea seguro. No quiero una guerra. Pero quiero ser libre. Lo que a los humanos le llaman magia, nosotros le llamamos vida. Nos quieren enjaular. Nos rehusamos. Necesito que mi amor duela. Necesito que el mundo sea aterrador.